Cuando salgas, esa amistad que han fingido tener aquí se va a deshacer, tomarán caminos cruzados. Adrián Marcelo asegura que la amistad de Ara de la Torre hacia Mayito es falsa. Sin duda, fuertes posicionamientos lo que se vivieron este primero de septiembre en la sexta gala de eliminación de la Casa de los Famosos México. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Este primero de septiembre conoceremos al sexto eliminado de la temporada. Sin duda, la competencia va avanzando semana con semana y dentro de un mes estaremos en la gran final, donde conoceremos quién será el gran ganador de estos cuatro millones de pesos de la segunda edición de la Casa de los Famosos México. Sin embargo, mientras tanto, la competencia debe continuar y este primero de septiembre otro habitante abandonará la competencia. Los nominados de esta semana son Adrián Marcelo y Gomita por parte del Team Tierra y Brigitte y Karime por Team Mar. Antes de darse a conocer al eliminado, se lleva a cabo la dinámica del posicionamiento, donde los habitantes tienen la posibilidad de encarar a los nominados y exponer los motivos por los cuales desean que abandonen la competencia. Es la oportunidad en la que los habitantes se encuentran cara a cara y se dicen sus verdades. Mayito decidió posicionarse con Adrián Marcelo. Pero recordemos que dos nominadas son de su equipo y Mayito, a pesar de que nominó a Gomita, en varias ocasiones ha mencionado que le tiene mucho cariño y aprecio. Es por ello que decidió posicionarse con el conductor regiomontano, a quien en primer lugar le mencionó que recordará que esto es solamente un juego, que la competencia es así, que hasta este punto los equipos están más que divididos y que la competencia se está llevando a cabo en equipos. Que él pertenece al Team Mar y como Adrián pertenece al Team Tierra, se posiciona frente a él, además de resaltar que en estas últimas semanas lo ha observado un tanto triste, cabiz bajo, muy probablemente porque extraña a su esposa, a quien le dice llamar la chaparrita. Mayito mencionó que ya es tiempo que Adrián abandone la competencia para que se encuentre al lado de su esposa, a la cual extraña mucho, y que esto le está generando tristeza dentro del reality, y que al final ese no es el motivo por el que deben de estar así dentro del reality. Sin embargo, lo que Mayito no esperó fue la respuesta contundente de Adrián Marcelo, quien en primer lugar le mencionó que le dio mucha tristeza el no haber podido compartir equipo con Mario Besares. Reconoce y admira la gran dupla que han armado tanto Mario Besares como Arat dentro del reality. Sin embargo, considera que esta amistad por parte de Arat de la Torre es falsa, y que al finalizar la competencia, simplemente Arat estará del lado de la persona que realmente considera su amigo. Palabras muy fuertes de Adrián Marcelo, pues en este punto mencionó que Arat simplemente ha fingido una amistad con Mario Besares por conveniencia dentro de la casa, pero que fuera de ella, en realidad Arat estará del lado de Paul Stanley, conductor del programa Hoy. Ante estas palabras, Mario solamente le deseó la mejor de las suertes a Adrián Marcelo y simplemente no le respondió nada más. Y bueno, déjame conocer tu opinión sobre este fuerte posicionamiento entre Adrián Marcelo y Mario Besares. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.